Andamos mejor Sientes contra mío, peso en la bolsa, ahora todo cambió Si ahora me voy todo, le voy a aliviar a nada, gracias al señor Porque él es el que ha cuidado bien mis pasos con él al millón Hubo el tiempo en el que me encontré abajo, ahora todo cambió Y andamos mejor Si ahorita ya me ve Rulé llano en una troca de daños porque le chiquí Hubo un tiempo en el que me encontré abajo, ahora andamos muy bien Aunque la carreta se encuentre pesada, no me arrancaré Hubo un tiempo en el que me encontré abajo, ahora andamos muy bien Los Angelos De Senaloa y Ernesto Longoria Sigo con los corridos comparen como lo siento Para toda la gente comparen que está pidiendo más corridos Una canción por ahí que queremos cantar para todos ustedes Esta noche Se llama El Ayudante Comparen para toda la raza, para mi compa Marquitos A León Marquitos Puro León Guanajuato Un tiempo fui campesino y desde muy niño me enseñó a sembrar Pero toda la tristeza viví en la pobreza, tuve que cambiar Me convertí en traficante, primero ayudante y un hombre famoso Pero han cambiado las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso Mucho andoé trabajando allá por León y por Zacatecas Y arriba México Por muchos otros lugares Allá por También agua aprieta Ja LST LST Música Música De esa cárcel de dorado, hace algunos años, fui su prisionero Pero no pude aguantarme, tuve que apugarme por mis compañeros Me gusta tener amigos que sean decididos y que me sean fieles Compa Marquitos, puro león, puro león y aguascalientes San Pancho, arriba San Francisco de Rincón, Guanajuato cabrones Y arriba mi fan apariente Y cuando estoy con mi gente, me toca la euforia para estar a leer Y cuando ya me despido, de un rancho querido, que me voy a nacer Ese rancho de la palma, tengo tantas ganas de volverlo a ver ¡Gracias!